Estamos en Garden by the Bay. Ayer vinimos, pero habían cerrado la pasarela que queríamos subir y entonces no pudimos subir, visitamos el parque. Lo vamos a enseñar mejor porque por la noche no se ve tan bien. A ver si me caigo. Y vamos a intentar subir a la pasarela que han dicho que estaba cerrada, que tal. Total, que no nos querían dejar subir. Vamos a comprobarlo nosotros a lo que pasa. Ya hemos salido del metro y ahora a buscar lo que tú quieras. Las indicaciones son bien claras. Marina Bessan o Díala Manola. Nosotros... ¿Qué hacen, Pai de Bay? ¿Qué hacen, Pai de Bay? ¿Qué hacen, Pai de Bay? Por fin lo hemos conseguido. Estamos en la cola. Tenéis que comprar los tickets donde están las plataformas estas. En la caseta aquí. En esta caseta, ¿vale? Que pone lo de los tickets. Y cuesta 8 dólares de Singapur cada ticket. Para subir a la pasarela de arriba. Por fin vamos a entrar. ¿Tienes percibo? Un poco. Un poco. Pero no, no mucho. ¡Por fin! Por fin estamos en la plaza urba. Deciros de super consejos y tips, ha hecho, que esto la plataforma cierra a las 8 de la tarde. Que no se os haga tarde porque ayer nos pasó y no pudimos verlo. Es bonito verlo de día, pero mucho más por la noche. Lo que pasa que si llueve o si vienes un poco tarde o tal, no puedes verlo. Hay un espectáculo de luces a las 8 y a las 9 que empiezan todos los árboles estos a hacer así, tal, movidas, no sé qué. Y está super jamón. A ver si esta noche no llueve y podemos enseñaroslo, tío. Pero esto es una puta pasada, tío. ¡Yeeeh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues la experiencia ha molado un montón, tío. Está guapísimo. Si tienes vértigo o no vengas porque está super alto. Pero me ha encantado, tío. Tenía muchísimas ganas de venir y ojalá esta noche podamos venir cuando está todo encendido. Y todo super bonito, pero me ha encantado la experiencia. ¡Ha estado guapo, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!